La cultura 20 de octubre no puede faltar cuando hay el fin de semana y a él quizá al daño a su representante, especialista en comunicación tampoco. ¿Qué nos traes para esta vez? Buenas tardes para ti, el colectivo y bueno, todas aquellas personas que están a esta hora frente a su TV mirando la revista. ¿Nas vamos usted y yo como que vamos a un concurso, verdad? Yo creo que sí, ni que nos hubiésemos puesto de acuerdo. Bueno, Alain, primeramente feliz, estamos todos por los resultados alcanzados durante el fin de semana pasado con el Festival de Boleros Raúl Rodríguez y Memoria. Así es. Y claro, siempre quedan sus cositas que uno a veces se queda con esa insatisfacción, ¿no? Por profesionistas que somos, no porque haya quedado nada mal. Sí, pero todo quedó perfecto y darle gracias, bueno, a todos los medios que estuvieron cubriendo la noticia de este evento que estuvo realizando Casa de Cultura este fin de semana. Quiero hacerles las invitaciones porque este viernes vamos a estar a partir de las 5 de la tarde realizando el espacio Conversación en Tiempos B. Recordarles que este es un espacio que siempre se realiza el último viernes de cada mes y que se realiza en coordinación con el Centro Provincial de Patrimonio. Pero, como el mes pasado hubo cambio en la programación de la casa por las fiestas populares, luego el Festival de Boleros, bueno, se propuso llevarlo este viernes a las 5 de la tarde en los portales de casa. Así que todas aquellas personas que estaban esperando y preguntando por este espacio, ya saben, este viernes 5 de la tarde, el espacio Conversación en Tiempos B, donde se va a estar hablando sobre el tema de la creación del Coro Profesional de Bayamo. Va a estar dedicado también al Coro Ismar Lillo, institución de, un coro infantil creado en nuestra institución que muy pronto va a estar cumpliendo aniversarios también de creado. Y bueno, vamos a estar hablando en esta oportunidad sobre el arte de lo que es, el arte del canto en lo que es el arte coral. Para este viernes también vamos a estar presentando a partir de las 8.30 de la noche el espacio Crearte. Es un espacio que va a estar hablando sobre nuestras raíces africanas principalmente, donde vamos a tener como principal invitado Armando Duanis de La Paz, quien es director del proyecto Yorubamán, perteneciente a la HS. Y nada, van a estar este viernes con nosotros a partir de las 8.30 de la noche en los portales de Casa de Cultura. Así que todas aquellas personas, bueno, pues están invitadas para este espacio. Para este sábado a partir de las 9 de la mañana vamos a estar presentando el espacio Sábado del Libro. Es un espacio que se realiza en coordinación con el Centro Provincial del Libro en nuestra ciudad, donde su anfitrión Erwin Caro, bueno, pues siempre se realizan allí presentaciones y expoventas de libros. Así que todas aquellas personas amantes de las letras, pues nada, una buena propuesta para este fin de semana. A partir de las 9 de la noche vamos a estar presentando el espacio Noche Vallamesa con el espacio Camino al Arte, donde vamos a estar presentando un espectáculo variado. Así que nada, las estamos esperando en los portales de Casa. Y recordarle que este domingo nos corresponde la Peña Primaveral, la Peña de Pedrito Alarcón. Déjenme aclararle algo. La Peña se realiza siempre a las 4 de la tarde, pero en esta oportunidad esta Peña se va a mover hasta el patio de Casa de Cultura, porque estamos presentando problemas con la transportación para lo que es medios de audio y sillas, para que las personas buenas estén cómodas allí. Así que nada, esta Peña pasa hasta Casa de Cultura, así que les vamos a estar esperando allí. Y nada, recordarle también a todos aquellos jóvenes y participantes del Festival de Bolero, que este sábado, a partir de las 9 de la mañana, deben estar aquí en el Telecentro, porque vamos a estar grabando el programa La Nueva Fuerza. Esa es la nueva propuesta que tenemos para hoy. Excelente. Quiero decirte dos cosas, Adelky, y compartirla con los amigos televidentes. Una, es que nos quedó pendiente del martes cuando trajimos a las finalistas, las ganadoras del concurso de interpretación del bolero, y una de ellas, una de las ganadoras, su hija estaba de cumpleaños, y es en la calle 16 de Rosa la Bayamesa, la niña Clamirán Alisa Oliva de la Rosa. Ella cumplió 6 años de parte de su mamá, que no recuerdo el nombre de ella. Yanisel de la Rosa. Ajá, y demás familiares, así que muchas felicidades para ella, que no nos dio tiempo a hacer la felicitación. Y ahora que mencionas a Pedrito Larcón, que también lo tuvimos aquí recientemente, decirte que hoy tuve la dicha de verlo a él, pero antes de verlo a él, conocí a su mamá. Ah, qué bueno. Y ella fue rápida a darme un beso y agradecernos por todo el cariño hacia Pedrito, pero es que Pedrito lo merece. Sí, como tú. Es una persona muy querida en el mundo de la cultura y por todos los guayameses. Así que un beso bien grande para ella, que tuvo esa delicadeza hoy de saludarme con mucho cariño, y también a Pedrito, que de pasada no decirle a Pedrito, conocí a tu mamá, y él, como siempre, es muy contento. Gracias, Ayade, por las propuestas de Casa de Cultura 20 de Octubre, siempre las mejores para el fin de semana. Usted no se vaya, porque estaremos conversando sobre artes escénicas después de la pausa.